Hola amigos, bienvenidos a Come Bien. Bien, hoy os traigo una receta muy muy sencillita de preparar y que además está muy rica y es muy saludable. Vamos a realizar un papillote de verduras y lo vamos a acompañar con unas tortillas de cebolla. Los ingredientes con los que vamos a trabajar serán pimiento, manzana, zanahoria, puerro, carabacín, patata. También para las tortillas vamos a utilizar la cebolla y huevos y vamos a darle un poquito de sabor con unas hierbas provenzales. Bueno, pues comenzamos. Vamos a picar todo bien pequeñito. En general vamos a picar los ingredientes en juliana. Vamos con el calabacín. Le quitamos los extremos. Vamos a quitarle también un poquito la piel. Para que no se quede tan dura. Y ahora lo cortamos en láminas. Y luego estas láminas las vamos a volver a cortar en tiras. Y así tenemos un corte en juliana. Bueno, pues ahora sí que los cortamos en tiras largas otra vez. Y ahora los vamos a cortar a la mitad. Ya están listos. Los retiramos a esa bandejita que tenemos ahí. Luego los utilizaremos. Primero vamos a cortar todos los ingredientes. Pues vamos ahora con el puerro que ya lo tenemos limpito. Lo vamos a cortar por la mitad porque es bastante largo. Si no, nos cuesta luego. Ahí. Y ahora lo cortamos a la mitad de manera longitudinal. Y hacemos lo mismo como con el calabacín. Que se quede en tiritas finas. El puerro es un gran aliado contra la obesidad. Tiene muy poquitas calorías, es laxante y también es diurético. Y una curiosidad del puerro es que en jeroglíficos egipcios aparece dibujado junto con el ajo y la cebolla. Bueno, y hacemos lo mismo. Lo cortamos a la mitad. El puerro tiene prácticamente las mismas propiedades que el ajo y la cebolla. Lo que pasa es que es un poquito más suave. Entonces a veces nos gusta más. Vale, y vamos con la zanahoria. La cortamos también a la mitad. Mirad, el papillote es una manera muy, muy sana de preparar los alimentos. Porque en realidad se cuecen en su jugo. No lleva prácticamente nada de aceite. Se hace en el horno y se cuecen en su jugo. Entonces aprovechamos todas las sustancias, todos los minerales, todos los nutrientes. Nos los vamos a comer y nuestro cuerpo los va a absorber y nos van a hacer un gran beneficio. Y cortamos a la mitad de nuevo. Lo mismo, es el mismo proceso con todos. Como veis, hemos elegido ingredientes que son de diferentes colores. Así queda más bonito y también hay más variedad de propiedades. Vosotros podéis utilizar los ingredientes que queráis. Vamos ahora con la manzana. A algunos a lo mejor os sorprende la manzana, algo dulce. Pues sí, queda muy bien. Pero no la vamos a cortar de la misma manera, sino que la vamos a poner en láminas. Le quitamos el centro. La pepita sabéis que no es buena comerla. La retiramos y ahora lo cortamos en láminas. Bueno, la manzana tiene mucha pectina. La pectina disminuye el colesterol y también es buena para disminuir la diabetes. Tiene muchos aminoácidos muy variados. Entre ellos, sus propiedades son que elimina las toxinas del hígado. También ayuda al crecimiento de la musculatura. Combate también la anemia. Y la manzana también es muy buena porque estimula el jugo gástrico. Muy bien, pues la colocamos aquí también con el resto de ingredientes. Ay, que no se nos escapen estos. Vamos con el pimiento que, como os decía antes, le va a dar mucho colorido. Y lo cortamos también en tiritas. Podéis elegir pimiento verde, pimiento rojo, el que queráis. Terminamos de picar esto y lo colocamos allí. Como veis, el papillote lleva muchísima variedad de ingredientes, por lo que estamos comiendo de todo. Todo lo que se os ocurra, todos los vegetales que se os ocurran, los podéis poner. Porque al final es cocinar al horno, es algo que no tiene ninguna limitación. Se puede poner ahí cualquier ingrediente. Vamos con la patata y también finita, en láminas. Muy bien, pues ponemos aquí también la patata. El horno lo tenemos ya, si es posible, precalentado. A 200 grados, más o menos. Y vamos a sacar la bandeja de horno. Mirad, vamos a necesitar papel de aluminio, ¿de acuerdo? Yo ya lo he cortado aquí. Y vamos a poner en este papel un poquito de cada. De modo que esto será un plato, será el plato de una persona. Y tenemos que hacer eso cuatro veces en este caso, porque la preparación es para cuatro personas. Entonces, juntito ponemos el calabacín, ponemos al lado el puerro, la zanahoria, la manzana, la patata y el pimiento. Muy bien, pues esto sería para una persona. Vamos a ponerle ahora sal y aceite. A la manzana no hace falta que le echéis, ¿eh? Si le cae, bueno, pues tampoco pasa nada. Y le ponemos también el aceite. Un chorrito pequeñito. Muy bien, y ahora lo tapamos. Y que quede bien cerradito. El truco es que quede muy hermético, ¿de acuerdo? No se pueden quedar huecos. Muy bien, pues yo ahora voy a repetir el proceso con los tres platos que nos quedan. Y lo ponemos todo en el horno. Unos 10-15 minutos, ¿de acuerdo? Eso, lo que os he dicho, a unos 200 grados. Bueno, ¿cómo estáis en casa? ¿Estáis disfrutando del programa de Come Bien de hoy? Espero que hagáis todas nuestras recetas, ¿eh? Porque están muy, muy ricas. Os van a gustar. Mirad, vamos a hacer unas tortillas francesas con cebolla que siempre están más ricas. Le ponemos un poquito de aceite. Y tenemos dos cebollas para hacer cuatro tortillas francesas. Entonces, cada tortilla lleva media cebolla. Vamos a hablar un poquito acerca de los huevos. Es muy importante saber cuál es la forma de cría. ¿Y cómo lo sabemos eso? Bueno, pues los huevos cuando los compramos tienen un código. El primer número de ese código es la forma de cría. Ese número va del 0 al 3. El 0 significa que es un huevo ecológico. El 1 significa que son camperos. Eso quiere decir que están libres durante el día por el campo y por la noche los guardan, guardan a las gallinas. Después, el número 2 significa suelo, que quiere decir que las gallinas están libres pero ya dentro de naves. Y el número 3 son las jaulas, que las gallinas prácticamente no se mueven. Obviamente, los huevos más baratos son los del número 3, pero son los más insanos. Entonces, cuando compremos huevos, fijémonos, si puede ser que sea del número 0, que son los más saludables. Y aparte, no solamente tenemos que mirar la calidad, sino también el trato que se le da al animal. Y ahora vamos a batir los huevos. El huevo, antes de consumirlo, lo cascamos siempre en un bol aparte y miramos que esté bien. Si estuviese mal, lo sabríamos enseguida porque huelen muy fuerte. Lo batimos. Le ponemos aquí un poquitín de sal. Volvemos a remover. Y a la sartén. Mezclamos bien todo. Bueno, ya tenemos la tortilla lista. Y el papillote, por el tiempo, también ya debería estar listo. Así que lo vamos a quitar y vamos a emplatar. Bueno, pues como veis, hemos sacado el papillote en este plato tan bonito. Vamos a poner nuestra tortilla francesa. Y vamos a abrir a ver qué es lo que hay aquí. Con cuidadito de no quemarnos porque está bastante calentito. Vale, perfecto. Los ingredientes pueden quedar más al dente, más hechos, depende cómo a vosotros os gusten. Bueno, pues ahora los sacamos de aquí con cuidadito. De que no se nos desmonte. Y los vamos a poner acompañando la tortilla. Y como os dije antes, vamos jugando un poquito con los colores. Y el puerro. Y por último nos queda la manzana asada. Que está deliciosa. Bueno, pues ahora vamos a ponerle hierbas provenzales. Que en general pues tienen tomillo, romero, orégano. Que le den un poquito de sabor. Le ponemos a todo menos a la manzana. Y mirad qué bonito, qué fácil, qué sencillo. Y qué manera más sana de cocinar los alimentos. Antes de despedirnos, os voy a dejar con una frase de Carlo Petrini. Que dice lo siguiente. Un gastrónomo con el tiempo se hace cada vez más simple. Es en la simplicidad donde está la alta gastronomía. Bueno, pues según Carlo Petrini, esto es alta gastronomía. Espero que disfrutéis de ella y que disfrutéis también del próximo programa de Come Bien.